Y la verdad, yo como ciudadana se los digo que encontrar diputadas así no es fácil. Todos los ciudadanos nos quejamos de lo mismo, sobre todo con los diputados, ya sea locales o federales. En época de campañas electorales vienen, piden el voto y luego nunca más los volvemos a ver. No es el caso de Pati, no es el caso de Blanca Jiménez, la diputada federal y de Genoveva, que es su suplente, porque a todos los eventos a los que yo asisto, si pertenecen ya sea a su distrito local o a su distrito federal, ellas están presentes y eso habla pues obviamente de su interés de estar cerca de la gente. Así es que Pati, muchas gracias, Genoveva, querida amiga, también muchas gracias por estar acompañándolos. Como les decía, a mí me da muchísimo gusto estar esta mañana aquí para hacer entrega de tres de los programas alimentarios que tenemos en el sistema estatal DIV. Hoy se están beneficiando alrededor de mil trescientas personas, no solo de esta Junta Auxiliar, sino también de San Pablo Xochimeguacán, de San Felipe Huellotlipan, de la Romero Vargas y de La Libertad. En que no se utilicen las despensas con fines electorales, obviamente estamos previendo el día de hoy, cada uno de ustedes, de los beneficiarios, se va a llevar tres despensas. Y en los próximos meses, es decir, en febrero y marzo, van a llevar otras tres despensas por beneficiario, porque a partir del mes de abril vamos a poner un sello en todas las bodegas que tenemos en el Estado para evitar que ningún producto salga y vaya a ser mal utilizado.